Pues, un gusto estar aquí acompañándolas el día de hoy con esta charla de Dev Day for Women, pues, en donde vamos a ver, bueno, quisiera que viéramos ahí como que hagan de rasgos qué son los Cognitive Services que ofrece Azure. Y también, pues, hay unos pequeños workshops, demostraciones de cómo podríamos utilizar, explotar estos servicios para integrarlos dentro de nuestras soluciones y proyectos. Entonces, pues, sin más, vamos a comenzar. Ahí está. Listo. La agenda para el día de hoy, pues, quisiera que viéramos los Cognitive Services, qué son, qué hacen, toda la gama que ofrece la nube de Microsoft Azure. Y en especial, luego de ver ahí un panorama general, porque, pues, sí son bastantitos, pues, al menos conocer uno ahí un poco más a detalle. Que en este caso, qué es Computer Vision, los features o características que puede tener, que podemos explorar. Una pequeña demostración y hay algunas preguntas, dudas que puedan surgir. Entonces, veamos, qué son los Cognitive Services. Azure tiene estos Cognitive Services que son como APIs, que son completamente basadas en la nube y que nos ayudan a desarrollar inteligencia cognitiva dentro de las aplicaciones que nosotros necesitemos. Son servicios completamente consumibles, es decir, están listos para usarse y se pueden integrar fácilmente a nuestras soluciones. Lo que me parece muy cool o muy atractivo de la gama de Cognitive Services que tiene Azure es que son 100% aplicaciones que, pues, gente de NotaScience y de AI desarrolló. Pero uno como usuario, pues, no debemos ser así como que esperar de que ser expertos en temas de ciencia de datos o de inteligencia artificial para poder explotar estas herramientas. Y, pues, justamente se enfocan en estas cinco áreas principales o pilares principales que, pues, son las soluciones, darle solución cognitiva, como explotar la visión, la voz, el lenguaje, cosas de knowledge y de tomar decisiones y de búsqueda. Entonces, cada uno de ellos, aquí se engloban estas cinco pilares y sobre ellos vemos que todos los servicios de Cognitive Services que podemos explotar, que son bastantes y siguen desarrollando más, sigue creciendo aquí la lista. Entonces, pues, quisiera que hubiera una pequeña explicación de cada uno de ellos, nada más para que nos demos una idea, porque, pues, si son bastantitos y nos tomaría, yo creo que una sesión para revisar cada uno de ellos. Pero, por ejemplo, en el pilar de visión vemos estos tres que se enfocan en Computer Vision, Face y Custom Vision. El Computer Vision es el que veremos un poco más a detalle el día de hoy. Pero esta es una aplicación que podemos nosotros implementar en nuestra solución para procesar y analizar imágenes y que nos regresen información, que nos den detalles de las características de la imagen, de... A lo mejor una descripción, colores, que detecten ciertos patrones, etc. El Custom Vision, este servicio, como su nombre lo dice, es un poco más custom. Es un poco customizable, ya que te ayuda a construir y de apoyar clasificadores de imágenes. Es decir, este nos da un poquito más de amplitud a nosotros poder manipular y construir los modelos para clasificar nuestras imágenes a nuestro negocio, a las necesidades de nuestro negocio o de nuestro proyecto. Por ejemplo, si estuviésemos hablando a lo mejor de que una fábrica que hace piezas de inyección de plástico, digamos, y estas piezas, los ingenieros les toman las fotos para definir o decidir cuáles son los estándares de calidad. Nosotros pudiéramos implementar Custom Vision para realizar este proceso. Lo que haríamos sería cargarle todas esas imágenes que le hemos tomado a las piezas de plástico, entrenarlo para que sepa cuándo son las piezas aprobadas o rechazadas según los estándares de calidad, y aplicarlo en las fotos de nuevas piezas que lleguen para ser analizadas. Y así, de esa manera, pues implementar y automatizar esas tareas. Por ejemplo, la de Face, es otro servicio que nos ayuda a explorar los rostros en las imágenes. Nosotros le alimentamos una imagen con los rostros de personas, pero nos da más detalles, de que si, por ejemplo, si la persona usa lentes, si la persona es un niño, es un adulto, además que también puede explotar como dentro de los rasgos de la cara. Puede decirnos también sobre emociones, si el rostro de la persona está feliz o está triste o está preocupado. También nos puede dar ese detalle utilizar este servicio de Face. Después tenemos los de Speech, este es traductor, pasar voz a texto o texto a voz, y el de Speaker Recognition, que si, por ejemplo, en una llamada, en una junta virtual, hay diferentes participantes que estamos hablando. Entonces, con el Speaker Recognition, lo que puede percibir es que hay cierto número de participantes, dependiendo, cada quien tiene su forma de hablar, su tono de voz, su timbre. Entonces puede reconocer a todos los que están hablando, que son diferentes personas, digamos. En el lenguaje vemos que también ahí hay cuatro, cuatro muy interesantes, que es el Text Analytics, el Traductor, el Language Understanding y el Q&A Maker. Pues rápidamente el Text Analytics, pues, lo podemos implementar para analizar texto. Sentimiento Análisis, el Analizar Texto con Natural Language Processing. El Traductor, pues, sería igualmente traducir de texto a texto de diferentes idiomas. El Language Understanding es un servicio, pues, ya también que se aplica un poquito con casos que se pueden customizar dentro de la conversación con el usuario. Este nos va a ayudar a predecir y a entender lo que el usuario necesita o lo que quiso expresar. Este servicio, por ejemplo, lo podríamos implementar en un bot, en un chatbot. Luis, así se conoce, Luis, nosotros podríamos darle la habilidad de que entienda nuestros requerimientos o lo que nosotros, pues, estamos pidiendo o ordenando. Por ejemplo, si en el chatbot es un de, quiero ordenar un, por ejemplo, aquí en Monterrey, en esta zona le decimos a los refrescos gaseosos, cualquier tipo de refresco, lo llamamos coca, por la marca. Y decimos una coca de fresa, una coca de naranja, cuando es así, cuando es un refresco gaseoso sabor naranja, por ejemplo. Entonces, de esta manera, digamos, con este ejemplo yo lo puedo alimentar a mi chatbot a través de Luis. Cuando Brenda se refiere a que quiere una coca de naranja, lo que está pidiendo es un refresco gaseoso de naranja. Y ese entendimiento de lo que yo quise expresar o exponer, el chatbot sea capaz de traducirlo o encontrar similitudes sinónimos, ya que utilizamos ciertos sinónimos o regionalismos o formas diferentes de hablar. En ese caso, el Cognitive Service de Luis podría ayudarnos a resolver esas inquietudes, esas inquietudes, esos issues que se nos puedan presentar. Y el Q&A Maker, eso también está bastante padre porque, digamos, que estoy haciendo un manual, un manual de cómo armar una bicicleta. Tengo todas las instrucciones, tengo todas las piezas que requiero, toda la herramienta. Y el Q&A Maker viene y te escanea todo tu texto, todo tu manual, y te va a formar o te va a crear una sección como el Frequent Ask Questions. Como, bueno, ya escondí, ya entendí, este, todo tu texto, las preguntas que puedan, las preguntas importantes que puedan surgir son estas. Y te hace una sección que, pues, ya ahí puedes agregar a tu manual o a lo mejor va a ser también de mucha ayuda para guiar, para guías o para guiarte sobre el manual un poco más rápido. Los de decisión son el Anomaly Detector y el Content Moderator. Estos, estos, pues, el Anomaly Detector es para, se utiliza, es un servicio que auxilia en el monitoreo de series de tiempo. Y es capaz de reconocer ahí como que anomalías, un texto o un dato que, como que les cause ruido, digamos, fácilmente lo, ahí levanta como que un flag o algún alerta. Y el Content Moderator también es un servicio como que de monitoreo que auxilia en revisar el contenido ofensivo, contenido que no sea apto para cierta audiencia. Y esto está también muy interesante porque también los Cognitive Services pueden como que interactuar o incluirse, integrarse unos con otros. Por ejemplo, el Content Moderator lo podemos utilizar, analizar el texto con el Text Analytics y aplicarle el Content Moderator para monitorear que no tenga palabras ofensivas o palabras que no sean aptas. O también para un video que, que esté, que tenga, pues, imágenes y audio, que también esté monitoreando tanto las imágenes, que no parezca algo, algo ofensivo, como, como la voz, también que esté revisando el contenido. Y así podemos hacer con, con todos estos servicios. Este, el Content Moderator es un ejemplo, pero, pues, ahí, ahí se pueden explorar más. Y por último tenemos todas las, todas las herramientas de, de search, ¿no? De, de buscar imágenes, buscar noticias, este, buscar videos, etcétera. Que, que, que allí, y bueno, este, este es la, el catálogo hasta ahorita, pero siguen, siguen surgiendo más, más servicios de, de cognitivos en Azure. Entonces, veamos, ahora sí un poquito más a detalle, pero el de Computer Vision, que pertenece, ahora sí que al área de, propiamente al área de Vision, y que les platicaba que es para, como que para analizar imágenes, revisar su, su contenido, y, y regresar información sobre, sobre estos. Entonces, Computer Vision, pues, ya, es un servicio que ya tiene los algoritmos ahí, implementados, deployados, para que uno nada más, nada más, nada más vamos y los, y los consumimos, ¿no? Pasamos, eh, las imágenes, eh, eh, tiene varias características, si queremos que, que extraiga texto de las imágenes, como el OCR, el Optical Character Recognition, o si queremos que haga un análisis de la imagen, donde nos pueda analizar, eh, objetos, rostros, eh, eh, colores, eh, colores, personas, y, y descripciones, eh, también lo podemos hacer a través del Image Analysis, y el Spatial Analysis es, eh, igual que el Image Analysis, pero, eh, aquí estamos analizando, eh, objetos, eh, colores, eh, 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 rostros, eh, en videos. Entonces, eh, de esa manera, eh, a grandes rasgos, es lo que, lo que conlleva, eh, lo que engloba este Computer Vision. Eh, ahora más adelante, podemos ver los, algunos de los features que podemos explotar. Aquí en, uno de ellos es analizar, analizar la imagen. Eh, a través del, del Computer Vision, le podemos nosotros alimentar una imagen y decirnos simplemente, oye, pues, analízame esto y, y regrésame lo que encontraste, ¿no? Por ejemplo, en este caso que vemos, eh, la imagen del lado, del lado derecho, vemos, eh, la imagen, y del otro lado vemos todas las características que nos regresó sobre ella. Sí, vemos que nos regresa, si es una imagen a blanco y negro, nos regresa, eh, la categoría, ahí el, el Computer Vision tiene, eh, ya categorías ahí como que predefinidas, y una de ellas es justamente esta de People Swimming, que es una categoría que, que va con un score de, eh, muy alto. además, pues, ahí nos da también de que sí es contenido para adulto, eh, con una confidencialidad de tanto, y también nos resalta lo, lo, lo de las, lo de los rostros, ¿no? De que encontró el rostro en, en esas coordenadas, y lo, eh, lo infiere como una persona de género masculino de una edad alrededor de 27 años. Y por último nos da los, los colores dominantes de la imagen. Esta es una de las, de las características que podemos, que podemos explotar. Otra sería, eh, en las que ya les platicaba, de simplemente el, el OCR, el Character Recognition, eh, que extraer el texto, extraer el texto de una imagen, extraer el texto, a lo mejor de, de una, de una imagen, de un, de un recibo, o de un, de un formato, de una factura, que podamos, eh, estar extrayendo el texto de ellas, y, y simplemente, pues, nos regresa el, el resultado, lo que, lo que está escrito ahí. Otra, de, otra, otra, otra feature que podemos explotar, es el, eh, generar, eh, thumbnails, ¿no? Que queremos, eh, varias, varias imágenes, donde estemos, donde querramos, eh, resaltar ciertas características, o ciertos, eh, ciertas coordenadas de ella. Eh, también nos lo, nos lo facilita al crear, como que thumbnails, eh, inteligentes. Y, de, otra de las características, es el de reconocimiento de dominio específico, en el cual, es, eh, el Computer Vision es capaz de analizar la imagen, y detectar si se trata de un, de una celebridad, si se trata de un lugar importante o famoso. Como, por ejemplo, en la imagen, eh, vemos que es la, la Torre Eiffel, y, efectivamente, eh, al nosotros alimentar la imagen al Computer Vision, nos regresa que es, eh, que es la Torre Eiffel, con una, una certeza de 99%, y, además, eh, solo, eh, no regresan las, eh, las características y las medidas, y el formato de la imagen, ¿no? Entonces, eh, hasta aquí quisiera hacer un paréntesis, eh, si, si hasta, hasta, hasta aquí tiene alguna pregunta. Ok, eh, hasta el momento no tenemos preguntas, eh, directamente, pero vamos a esperar, si quieres unos, eh, minutitos, bueno, dos más o menos. Bueno, parece ser que no, entonces, si quieres, continuamos, este, y, bueno, ahí les recuerdo, y si hay alguna pregunta, te comento. Perfecto. Bien, adelante. Perfecto, bien. Bueno, ahora sí, eh, ahora sí seguiría la parte de ver el, el servicio, eh, cómo, cómo echarlo a andar, eh, cómo, pues hay unas, unas pequeñas demostraciones de cómo, cómo utilizarlo, e integrarlo a mejor alguna, alguna solución a nuestro, a nuestro proyecto. Perfecto. Eh, veamos, por acá tenemos, ahí está, bien. Aquí vemos, vemos el portal de Azure. Este es el portal de la nube de Azure, en donde estamos en, 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 en el home, en el home, donde vemos, eh, todos nuestros recursos que ya hayamos creado, o algunos que nos, algunos servicios que, que hayamos utilizado, eh, recientemente. Entonces, para nosotros empezar a, a desplegar nuestro, nuestro servicio, lo, lo único que tenemos que hacer es, venir aquí al, al portal. Hay una, hay una, hay una suscripción de Azure, eh, eh, si no, si no, si no tuviesen suscripción, hay, hay, hay una, hay un free trial. Creo que son, son 50 dólares, o un mes de, de free trial que pueden ustedes activar. También, para, para, para que, para que, si les interesa hacer este ejercicio. Entonces, eh, para empezar a crear nuestros recursos, solo vamos y le damos, eh, click en create. Ahora aquí vemos toda, todo el marketplace de, de los servicios que ofrece Azure. El caso de los cognitive services, eh, caen dentro de la categoría de AI. Entonces, aquí los podemos buscar, eh, 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 directamente aquí en el buscador, los más populares, o incluso también tenemos, eh, algunas categorías ya definidas. Y, si vamos aquí a la categoría de AI y Machine Learning, eh, podemos, podemos encontrar aquí el, algunos de ellos, algunos de ellos. El, el cognitive services, el computer efficient phase, es el, el, el Luis que estamos platicando, y, y algunos otros. Entonces, eh, esto porque vemos que existen por separado, y cada, cada uno de ellos, lo podemos, lo podemos buscar, o, el cognitive service, eh, así solito, que este, eh, como que integra a todos. ¿Por qué? Porque veíamos, eh, les explicaba esa parte en la que podemos, eh, no solo explotar uno, sino hacer ahí una integración, un mix, o una combinación de ellos. Entonces, de esa manera, si vamos a utilizar, eh, varios, eh, podemos desplegar o crear este, este servicio. Si no, también, eh, se puede hacer de manera individual. En este caso, vamos a crear el computer vision de manera individual. Solo tenemos que hacer click en create, y nos va a llevar a la pantalla para definir las, las propiedades del servicio. Las propiedades, eh, básicas, lo primero que nos pide es la suscripción y el, y el grupo de recursos. En la suscripción, eh, es, a donde llega como que toda la, la factura, la factura de, de tener ahí los servicios en la nube. Y el grupo de recursos es como que un contenedor, o un, eh, o hay un, un bucket donde se, se guardan todos los, los recursos. Entonces, para eso tenemos que definir estos dos parámetros. Primero, eh, definimos la suscripción y el grupo de, de recursos. Ya había creado un grupo de recursos aquí previamente. Si no, pues le, le podemos crear uno nuevo. Después los, los dos, eh, los dos valores que tenemos que, que definir es el, la región y el nombre, el nombre del servicio. El nombre que le vamos a dar a nuestro computer vision. La región, también tenemos ahí varias, varias opciones, eh, que es, que es lo recomendado, pues que seleccionemos una opción, perdón, una región, eh, cercana a nosotros. Por temas de, eh, por temas de latencia, siempre elegimos la, la región más cercana. Eh, digo, aquí estando en, en México, cualquier región de Estados Unidos. Eh, vamos a seleccionarla. El nombre del, del recurso, como lo voy a nombrar, este, computer vision. Es con el, con el nombre que se va a crear el recurso. Y por acá abajo tenemos esta sección del pricing tier. El pricing tier lo que, lo que nos menciona es justamente cuánto nos va a cobrar, cuánto nos va a costar este servicio. Hay dos, hay dos, eh, pricing tiers. Bueno, aquí nada más me aparece uno, el estándar. Pero si abrimos aquí esta sección del pricing tier, nos debe aparecer los dos. Ajá, sí, aquí está. Eh, tenemos el, el free y el estándar. Aquí ya nos da como que una, eh, un más a detalle los, los features que soporta y cuál es el costo de cada uno de ellos. Aquí, eh, digo, para, eh, podemos explotar el, el free con, que tiene, pues, ciertas, eh, estas limitaciones, ¿no? Ciertos números de transacciones al, al mes. Entonces, eh, digamos, eh, elegiríamos entre estas dos opciones. Aquí solo me aparece el, 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 a mí el estándar, porque yo ya, ya había creado previamente uno, eh, con el free. Ya tengo desplegado un servicio con free, entonces, eh, solo me da esa opción. Eh, y por último tenemos que revisar el, checar, el, hacerle clic en, en la cajita para dar, darle, aceptar las políticas, eh, y los términos de, de utilizar servicios AI. O sea, utilizar servicios AI responsablemente, eh, con, con los lineamientos que, que sigue Microsoft. Después, en la siguiente, en el siguiente tab, tenemos, eh, la configuración de, de las redes. Si deseamos conectar a, que se, que se conecte a ciertas redes, o, o deshabilitarlas por completo. Por el momento, eh, voy a dejar el, así por default. Igualmente, en la sección de identidades, si quisiéramos nosotros asignar alguna, alguna de ellas. Eh, por el momento, pues, se queda todo, eh, deshabilitado. Y los tags, si, si, si requiero, ahí, eh, designar un, un tag a este recurso, para que sea más fácil el, el encontrarlo, o, o, identificarlo. Y, después de, ya, ya la última, pestaña de, el tab de tags, eh, solo tenemos que revisar, y crearlo. Nos, nos marca la validación, que todo, que todo pasó correctamente. Y nos da los, los detalles de, de, justamente, el recurso que se va a crear. Oye, pues, se va a crear en esta suscripción, en esta región, el, el nombre, el país sentir, lo que veamos, y las, las dos, eh, las dos características de, 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 de network y de identidad. Por último, eh, si ya revisamos todas, las configuraciones, y la validación está correcta, solo deberíamos, solo deberíamos darle aquí, en create, para que se cree el servicio. Ya, ya, eh, yo ya, ya he desplegado uno, eh, previamente, en este, el, el free, que les, que les digo que había creado. Entonces, eh, me voy a, regresar, a la parte, aquí está, en el grupo de recursos, y aquí está mi, mi computer vision, que creé previamente. Ya está creado, y ya está desplegado. Entonces, si lo accesamos, vemos esta pantalla, que es como que el, el overview de, del servicio, todos los, vemos acá, este, todos los detalles, todos los, los menús que podemos configurar. Y para empezar a, a usarlo, a manejarlo, eh, también nos da, cierta, aquí tenemos ya aquí a la mano, eh, direct la, la documentación, los lenguajes, nos da, si queremos aplicarlo, o implementarlo en alguna solución de C Sharp, de Python, o Java, que son los que, soporta actualmente. También, eh, tenemos aquí los, la documentación a la mano, para poder accesarla. E igualmente, si, esta de, de la API console, que nos lleva directamente, al, a la locación de, del, del API, que es justamente la que vamos a explorar, la que vamos a explorar primero. Entonces, aquí nos lleva, a la, a la consola de la, de las APIs, que vemos que tiene aquí, todas las, las que soporta, el, 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 computer vision, ¿no? Es, la de, que les mencionaba, de analizar la imagen, describir la imagen, los, eh, thumbnails, eh, el, optical character recognition, recognize the man specific. Entonces, podemos, eh, entrar a cada una de ellas. Por ejemplo, eh, vamos a, revisar esto de, eh, recognize the man specific. Eh, una vez que ya seleccioné, la que quiero, eh, el feature que quiero explotar, eh, lo, lo, que nos pide es seleccionar la región, donde creamos nuestro curso. Esto, eh, fácilmente lo podemos, eh, lo podemos consultar aquí, en el overview de nuestro computer vision, y el locationist East US. Es el que debemos seleccionar. Seleccionamos el East US, el, donde está nuestro, donde está desplegado nuestro servicio, y nos lleva a esta forma, donde nos pide, como que, configurar estos parámetros que aparecen, que aparecen así en rojo, para poder utilizar el servicio. El modelo se refiere a los dos modelos, que, que soporta este, eh, reconocimiento de dominio específico, que aquí nos lo, aquí nos lo menciona, es, celebrities y landmarks. O queremos, eh, o queremos explorar celebridades, o queremos explorar, eh, lugares. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con, eh, landmarks. Voy a, ¿qué quiere decir? que voy a explorar, eh, los lugares. El modelo, pues, que agarre, en la última versión, el lenguaje en inglés, en el problema, el, este, la aplicación, digo, en el contenido, este es tipo JSON, y el parámetro que nos falta definir aquí, es el de, la suscripción, el subscription key. Este lo podemos encontrar, si nos regresamos a nuestro recurso, en Azure. en esta parte que dice, eh, manage keys, vamos, vamos a seleccionar, y tenemos nuestra llave, es la llave 1 y la llave 2. Podemos copiar cualquiera de ellas, y es la que estaremos, eh, poniendo aquí. después la forma ya está completa, seguiría el request body, que es el, el URL de la imagen. Por ejemplo, aquí tenía una imagen, URL, lo voy a copiar aquí, y enviamos el request. Responde, ya tenemos el response del, del request, y vemos que, vemos el resultado aquí mismo, eso también es un, es un JSON, que es, utilizamos el modelo de Landmarks, para reconocer, eh, la torre, la torre, la pirámide, de Chichen Itza. Eh, en este caso, es, eh, este, esta, ¿dónde está? Esta es la imagen, esta es la imagen, que, que la alimentamos al, al computer vision. ¿Sí? Y ya también, pues, nos regresa los, los, el metadata, ¿no? Las, las medidas, y el formato de la imagen. Incluso, podemos hacer, otro ejemplo, en el que, exploremos, el de, celebridades. Y, ahora, quisiéramos, reconocer, celebridades. Eh, creo que es lo único, que cambiaría, porque el suscripción, aquí sigue siendo el mismo, y la URL, eh, vamos a pasar esto, URL, hacer la prueba. damos el request, y ya tenemos el, el response. Vemos que, eh, justamente ahora utilizó el, modelo para reconocer celebridades, y reconoce que, que la imagen, que le pasé, es de, de Julieta Oñegas, de mi, mi cantante favorita, y, la vamos a, aquí, esta es la imagen, justamente. Entonces, eh, aquí, pues, eh, vemos que, eh, está analizando la imagen, está buscando, entre los, los lugares, famosos, los landmarks, y reconoce, Chichinitza, aquí reconoce, esta imagen, de un, de celebridades, pero también, podríamos explotarlo, ahora, eh, como les decía, que podemos, ahí, poner, poner los, varios servicios, que estén, integrados, o interactuando, entre ellos, ¿no? De que, bueno, reconoceme, en esta, en este concierto, que a lo mejor, no sea una, una imagen, así, tan, tan, tan de cerca, eh, que en este concierto, si, si reconoce la celebridad, o puede, o también, por ejemplo, que reconozca, que es una celebridad, pero que me diga, eh, lo de face recognition, ¿no? Que me diga, aparte de dónde está encontrando, las, las coordenadas, de dónde se encuentra la imagen, que me dé más detalles, si, si es una persona, si es, si está usando lentes, si está triste, si está, eh, feliz, o está preocupado, que me dé más detalles, con eso podemos jugar, eh, utilizando otros, aquí como que conectando otros, eh, cognitive services adicionales, entonces, eh, para, para este ejemplo también, eh, lo podríamos, ex, explorar más, ¿no? Y lo otro es que, también es fácil, eh, eh, implementarlo, o integrarlo en, por ejemplo, eh, aquí lo estaba implementando, en un, en un notebook, en un Jupyter notebook, con Python, en el cual, eh, ahora vamos a, eh, aquí, aquí quise explorar, eh, analizar la imagen, que es, es, esta, este feature, Analyze Image, ¿no? Es como, le vamos a hacer llamadas, eh, a este, a este feature, pero a través de un, de un notebook. Lo que nos pide, es que, seteemos, que configuremos, nuestro subscription key, nuestro endpoint, del cognitive services, del endpoint, lo podemos encontrar, eh, aquí en esta parte, en las llaves, o, si no, también dentro del overview, también nos, nos aparece, ese, aquí, ese, lo copiamos, y lo integramos, en nuestra, en nuestro, Jupyter notebook, el, el, el URL, es, pues, el endpoint, más, más, el vision, la versión, 3.2, y en lugar de utilizar el, el reconocimiento de dominio específico, estoy, diciéndole que utilice el feature de analizar, el de Analyze, le, aquí lo estoy nada más pasando, en la URL de la imagen, y en los headers, la suscripción, los parámetros, y la imagen de, la URL de la imagen, aquí vemos que tenemos, tres, tres parámetros, tres features que nos va a regresar, que son el de, categorías, descripción, y color, y hacemos ahí, fácilmente, el, el request, e imprimimos el, el JSON, aquí en, aquí en pantalla, aquí en el notebook, imprimimos, imprimimos el JSON, y ya por último, aquí estoy desplegando la imagen, para que salga, vamos a, correr lo nuevo, aquí está, entonces vemos, esta, este es el, este es el response, que tenemos de, de las categorías, la categoría que más coincidió, con lo que está analizando en la imagen, es, es, es esta, Outdoor Sportfield, con bastante, bastante confidencia, bastante confidente, después, Pem dice que no, que no encontró ningún, ningún landmark, nos dice cuáles son los colores dominantes, que el blanco, el, el gris, si es la, estamos hablando que es una, una imagen a blanco y negro, pues, nos dice que no, y esto, esto, la descripción, los tags son interesantes, vemos que, nos regresó tags como persona, como estadio, personas, eh, ahí, bien, viendo, no, eh, un, un grupo de gente, viendo, observando, y, ¿cómo nos describe la, la imagen, el, el caption que creó, para escribir, eh, justamente, esta imagen, es, un estadio, lleno de personas, que es, justamente, lo que, lo, como, como, podría describir la imagen, eh, fácilmente, es, eh, justo, sí, pues, yo la describí así, como, estoy viendo un estadio, con mucha gente, es, ya nos da también ahí, los detalles de, de las medidas, y el formato de, de la imagen que analizó, igual podemos ver este otro ejemplo, que había comentado aquí, mmm, también, eh, está analizando otra imagen, aquí le, 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 una playa, eh, outdoor, si afuera, al aire libre, los colores, eh, predominantes, y vemos los tags, que también son muy, muy acertados, no, es, eh, agua, eh, sillas, sombrillas, eh, afuera, es la costa, naturaleza, y como, y como describe la, la imagen, es una playa con, con una playa con, con sillas, no, sillas y, y sombrillas, y nos da ahí también la información de, de las medidas de la imagen y el, el formato, entonces, eh, también aquí pues ya estamos explorando esta, esta, este feature de analizar imágenes a través de, de computer vision, de, de esta manera vemos que lo podemos integrar fácilmente a un, a un, a una solución en Python, en este caso, el ejemplo que vimos, muy, muy sencillo, o hacer, o aquí para empezar a, a conocerlo, el, todo, a explotar, eh, cada uno de los, de los features, eh, lo podemos hacer aquí a través de la consola, eh, directamente, ¿no? con el, con la consola y, eh, pues, configurar los, los parámetros y mandarle las, las imágenes fácilmente. Entonces, eh, estos son los, los dos demos que, que vimos, eh, el de reconocimiento de dominio específico y el de, el de escribir y analizar una imagen. Entonces, eh, con esto, con esto concluiría mi, mi participación. no, 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 no. No, Gracias.